Somos grauinos, muchachos que cantan al amor y los encantos que tiene mi tierra, vida mía Somos grauinos, muchachos que cantan al amor y los encantos que tiene mi tierra, vida mía Hombres de raza, hombres con coraje, hay un piray en las caranas, somos los primeros, vida mía Hombres de raza, hombres con coraje, hay un piray en las caranas, somos los primeros, vida mía Si me preguntas de donde yo vengo, te diré Yo soy grauino del departamento de Apurimán Si me preguntas de donde yo vengo, te diré Yo soy grauino del departamento de Apurimán Hombres de afición, hombres de armas con mar, hay un piray en las caranas, somos los primeros, vida mía Hombres de afición, hombres de armas con mar, hay un piray en las caranas, somos los primeros, vida mía Para el señor alcalde, su infrero pareja hierve, siempre por los pueblos de nuestra provincia de Grau Con gusto, Robinson a hierve, pur puri pavasi Somos grauinos, muchachos que cantan al amor y los encantos de una bella mujer, vida mía Somos grauinos, muchachos que cantan al amor y los encantos de una bella mujer, vida mía Hombre bohemio, hombre generoso, ven el amor, vean mis brazos, prenda de mi vida, yo ya me voy Hombre bohemio, hombre generoso, ven el amor, vean mis brazos, prenda de mi vida, yo ya me voy Con mi mandolina te cantaré Con mi guitarrita te cantaré Para alberacete lecto, para alberacete prena mía Con mi mandolina te cantaré Con mi guitarrita te cantaré Para darle grande prenda mía, para darle grande prenda mía Para darle grande prenda mía